La parte más importante de la economía, que es la industria agroalimentaria y el medio rural. Desde luego en Castilla y León así es. Por eso, precisamente, este curso, esta primera escuela de verano agroalimentaria en Castilla y León, que nace de la mano no solo de la Administración autonómica y con la inestimable colaboración de conocedores como son AECOC y el mundo de la industria agroalimentaria a la que representan, sino de la mano de expertos, de empresarios importantes en nuestra comunidad de los muchos que tiene Castilla y León. Incluso, desde luego, agradecer también la Diputación Provincial, representantes del medio rural y propietarios de este magnífico castillo en el que podemos celebrar las jornadas, sino también empresas como Azucarera y Acor, que han hecho posible el funcionamiento y el desarrollo de esta jornada, y también de CaixaBank, de la obra social de la Caixa, principalmente para el desarrollo también y su contribución permanente en el sector. Pero decía que no solo ha sido idea de la Administración autonómica, hemos sido quienes hemos tenido la iniciativa y hemos tenido apoyos importantes desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de financiación, desde el punto de vista del funcionamiento y la logística. Pero, sobre todo, hemos tenido un apoyo fundamental de la mano de grandes empresarios que tiene esta comunidad autónoma, un comité asesor privilegiado que nos está orientando no solo en la iniciativa de este curso, sino en todo lo que debe ser el desarrollo y el futuro del sector agroalimentario en Castilla y León. Y yo quiero agradecer especialmente a este comité asesor, formado por Pedro Valvé, que todos conocemos en Campo Frío, José Manuel González Serna, del Grupo Siro, Gerardo Gutiérrez Fuentes, representante de las universidades, José Miguel Isidro Rincón, y además presidente ahora de la empresa familiar en Castilla y León, Alfonso Jiménez Rodríguez Cascajares, conocido por todos, Félix Moracho Fuertes, presidente de Vitartis, José Nicolás Correa, que además nos acompaña en esta jornada. Yo se lo quiero agradecer especialmente porque viene de Ávila con una granizada impresionante y no solo conducía, sino ha grabado la granizada, lo cual tiene también su riesgo. Tomás Pascual Gómez Cuétara, representado magníficamente, por quien ha sido además profesor en estas jornadas, Paco Evia. Te agradezco muchísimo la presencia de Pascual en estas jornadas. José María Ruiz, que también nos acompaña, tanto bodeguero experimentado, estupendo como responsable y presidente de una familia premiada por el trabajo. Y hay que reconocer ese esfuerzo porque la empresa familiar en Castilla y León es muy importante y además es muy importante en el sector agroalimentario. Y José María, en el restaurante de Segovia, creo que es conocido por todos. Y Enrique Valero Quintana, de Abadía de Reduerta, también en el sector vitivinícola. Y experto en aunar lo que es el sector primario, el turismo y el arte, algo que también tenemos que poner en valor en Castilla y León. Como digo, este primer curso ha contado con el impulso y la iniciativa de personas con una trayectoria y una experiencia muy importante en Castilla y León. Pero además hemos tenido la suerte de tener un profesorado, bueno, creo que eso lo podéis valorar los alumnos mejor que nosotros, pero un cartel de profesores inigualable. Quiero agradecer sin ninguna duda a todos y cada uno de los profesores que han impartido este primer curso de verano, esta primera escuela de verano agroalimentaria, este primer agricul en Castilla y León. Y representando a la persona de Luis Llopis, que además nos está acompañando esta misma mañana y el resto de profesorado que está aquí. Desde luego, el objetivo era, claro, el aunar y el unir el talento que tiene Castilla y León, la actuación y la actividad que tienen nuestras universidades. Y también nos acompañan responsables de las universidades pública y privada en Castilla y León, de las cuales estáis desarrollando actividad muchos de los alumnos. Pero no solo la parte de formativa vinculada al alumnado, sino también el aprovechar esta jornada para ese impulso, ese conocimiento que necesita el sector agroalimentario en Castilla y León. Hoy, en esta clausura, yo lo que quiero es poner un punto y seguido, no un punto final al agricul, un punto y seguido a este foro de intercambio de conocimientos que debe contribuir a potenciar el sector agroalimentario y, sobre todo, a mejorar la posición que el sector tiene en el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional, algo a lo que tenemos que llegar. Grandes retos de futuro que pretendemos, nada más y nada menos. Yo creo que los retos tienen que ser ambiciosos. Si no te quedas…, si el reto ya es pequeño, nunca vas a llegar más allá. Queremos que la industria agroalimentaria de Castilla y León sea un referente mundial en producción de calidad, retener ese talento que tiene Castilla y León y generar a los futuros emprendedores agroindustriales. Del grupo de asesores, del grupo técnico, trajimos una serie de conclusiones que son las que han orientado precisamente este formato de curso. Conclusiones como el que existe una desconexión entre los distintos eslabones de la cadena de valor agroalimentaria, algo que en la primera jornada, precisamente, se ha trabajado. Y esto, en muchos casos, además, se traduce en una disonancia entre lo que se produce, cómo se produce y lo que demanda el mercado. Y luego vamos a ver cómo, además, y para mí ha sido una satisfacción, cómo estos primeros planteamientos del grupo asesor que dieron origen al curso, en buena medida coinciden con las conclusiones de este curso y el camino que tenemos que seguir para avanzar. La segunda de las conclusiones es que hay que ganar en productividad y en competitividad en todos los eslabones de la cadena y, para eso, apostar por la tecnificación, el desarrollo tecnológico, la formación y la IMAX de Masí. Ajustar la producción primaria a las necesidades de la industria y, por lo tanto, a la demanda del consumidor y conocer en profundidad las tendencias del consumo de los mercados internacionales, enfocando la formación para promover y cubrir estas necesidades que demandan las empresas y reforzar estas interrelaciones entre el sector primario y la industria. Pues bien, estas reflexiones iniciales son las que, de alguna forma, se han trasladado a los módulos que hemos visto durante esta semana, que se han impartido durante esta semana. La percepción del análisis de este grupo asesor ha permitido organizar las sesiones en lo que realmente era una demanda o se preveía como una demanda del sector. Lógicamente, esta primera escuela de verano no quiero que quede aquí. La Administración autonómica no ha planteado esto como un curso típico, como un curso más, ni como una sesión que quede en este año, sino como algo vivo que debe alimentar los objetivos de futuro de la industria agroalimentaria. Estamos hablando de que las próximas ediciones, los próximos años, nuestra intención es mantener esta escuela de verano, que haya más Agricul año a año, y que sea esencial en lo que es el proceso de planificación estratégica que debe llevar a cabo la Administración de mano del sector. Estamos hablando de que sean esencial las conclusiones de este curso en el diseño de lo que va a ser un nuevo modelo de planificación de la industria agroalimentaria de Castilla y León, que hemos venido en denominar Agenda Agroalimentaria Más 50. Y voy a explicar lo del Más 50, porque puede resultar quizás un poco sorprendente. Lo que planteamos es un nuevo modelo de planificación estratégica. No un modelo de planificación estratégica elaborado por la Administración autonómica y que se someta a un periodo político, a un periodo legislativo, sino un modelo de planificación estratégica abierto y vivo, que responda permanentemente a las necesidades cambiantes del mercado. Un modelo de planificación hecha por los profesionales, igual que hemos visto este primer grupo que ha planteado las iniciativas de futuro, una estrategia que esté permanentemente actualizándose, que se nutra de las conclusiones de Agricul y que avance en las necesidades que en cada momento se planteen desde la investigación, desde la formación, desde la tecnología, hacia el futuro, hacia el mercado y hacia los consumidores. Por lo tanto, un modelo diferente de planificación del que venimos conociendo hasta este momento y, desde luego, no centrado, como digo, en periodos políticos, sino en periodos de necesidad y de definición de futuro del sector agroalimentario. De hecho, esta idea ha surgido teniendo en cuenta desde luego la capacidad que tenemos en Castilla y León, pero también estudios y análisis prospectivos. Ahora comentábamos ese centro de análisis de proyecciones, pues precisamente de análisis de proyecciones, porque la planificación no puede ser para cuatro días. El cambio en el sector industrial no se produce a corto plazo, sino con una planificación estratégica a largo plazo. Y decía que nos hemos basado en estudios que están disponibles por parte de cualquiera, como es el último análisis de los desafíos descritos por la FAO, en el que se habla de lo que va a ser el futuro de la alimentación y de la agricultura. Voy a dar simplemente dos datos para justificar el que estemos pensando en el 2050 y más allá. Se plantea la FAO que en el 2050 habrá 9.100 millones de habitantes en el planeta. En este momento hay 6.500. Claro, esto se traduce en una necesidad de alimentos, sin ninguna duda, y esos alimentos alguien los tiene que producir. Nuestro interés es que sea Castilla y León quien produzca la mayor parte de estos nuevos alimentos que van a ser necesarios. 900 millones de toneladas de cereales más y 200 millones de toneladas de carne más. Si algo es Castilla y León es producción cerealera, realista, si algo es Castilla y León y tiene capacidad es de producir carne fresca, de producir y trabajar en el sector ganadero. En los últimos 50 años se ha incrementado la producción en 1.000 millones de toneladas aproximadamente y lo que se está pidiendo es el mismo esfuerzo pero en 30 años. Claro, lo que cambia es el escenario. En este momento no hay posibilidades de incrementar la superficie agraria porque prácticamente toda la cultivable está cultivada. El agua no creo que vaya a sobrarnos y vayamos a poder contar con muchos más recursos de los que tenemos en este momento y por lo tanto si queremos ocupar este espacio además de adaptarnos y además de prepararnos para ello tenemos que producir más con lo mismo o con menos para ser más competitivos. Por lo tanto tenemos que trabajar en competitividad, tenemos que trabajar en tecnología, tenemos que trabajar en innovación, tenemos que ser capaces de que en la misma superficie a base de investigación y de tecnología producir más con menos esfuerzo y además aquello que realmente necesita y demanda el mercado. Por eso una agenda con las miras puestas con la vista puesta en el año 50 y a partir del año 50 para posicionarnos en este momento empezar a adaptarnos en este momento para a partir de ese periodo en el que va a haber esta demanda real en el mundo fundamentalmente en algunos continentes los productos que estén en el mercado ya sean productos de Castilla y León. Ese es el objetivo por eso esa visión de carácter mundial que tiene que tener el sector agroalimentario por eso la necesidad de la formación y del posicionamiento en este momento ya sin esperar más por eso esa necesidad de innovación por eso esa capacidad de generar empleo y de generar riqueza si somos capaces de trabajar conjuntamente con las vistas puestas en esta agenda más 50 con esta nueva planificación estratégica. Lógicamente para lograrlo no podemos quedarnos cruzados de brazos esto está aquí y lo mismo que estamos pensando nosotros lo estarán pensando en otros países y en otras comunidades autónomas sin ninguna duda porque es un informe público entonces tenemos que ponernos manos a la obra y ocupar este espacio que hoy por hoy podemos ocupar pero con esfuerzo y con trabajo y con dedicación. Lógicamente tenemos que diseñar acciones concretas que permitan y lo comentaba el presidente de AECOC mejorar la productividad agrícola pero de forma sostenible y esto va a ser muy importante en el futuro para satisfacer esta creciente demanda de alimentos tenemos que ser capaces de ofrecer recursos naturales sostenibles con producción compatible con los riesgos del cambio climático y a esto también hay que merece la pena hacer un análisis más profundo hay que mejorar la competitividad de nuestra industria agroalimentaria creo que eso ha sido una de las cuestiones que más ha salido a lo largo de las jornadas posicionarnos en los mercados internacionales y generar con ello ingresos en las zonas rurales y ese es el objetivo clave más empleo más desarrollo rural más población nos han pasado unas conclusiones unas primeras conclusiones del curso que realmente quiero poner encima de la mesa teniendo en cuenta que ha sido fruto de la consulta a varios de los que habéis estado en estas jornadas y que van a ser el primer aliento para orientar esta agenda agroalimentaria más 50 en la que empezamos ya hoy a trabajar conclusiones que lo primero que marcan es que no nos hemos equivocado mucho cuando pensamos que esto era necesario y que los planteamientos del grupo de expertos no se han equivocado para nada sino todo lo contrario este curso es necesario y es fundamental para el futuro del sector agroalimentario en Castilla y León hay una gran demanda de formación específica uno de los planteamientos es la necesidad de que hubiera formación específica en un modelo de interrelación un modelo de negocio práctico en el que se están viendo casos prácticos casos de éxito problemas que le han surgido a diferentes empresas a lo largo del desarrollo de su actividad económica que es muy importante esta interacción permanente entre alumnos e industria agroalimentaria y quizá esa escuela de emprendimiento ese marco de emprendimiento que tiene planteado AECOC pueda ser también muy interesante de aprovechar que hay gran inquietud por ver las tendencias del futuro en los mercados es algo que también se ha trasladado desde varios de los asistentes al curso que el futuro es innegable y es irrefutable pero que hay mucho camino por recorrer entre el sector primario y de la industria agroalimentaria pero fundamentalmente que lo deben recorrer de la mano que es sector primario industria de transformación debe venir de la mano para recorrer el camino y conseguir alcanzar los retos del futuro no hay que producir lo de siempre y esa es una de las conclusiones que por lo visto más ha salido solo por inercia sino que hay que estar pendiente de las tendencias y adaptarse a lo que demanden los mercados se mantiene y crece quien mejor se adapta al cambio ni siquiera el más fuerte ni el más inteligente ni quien más invierte sino quien más capacidad tiene de adaptarse a los cambios y esta parece que ha sido la clave que ha estado permanentemente en el hemiciclo y nunca mejor dicho de este salón por lo tanto se plantea la tecnología como mecanismo para revolucionar el sector para avanzar en esta adaptación tanto en el sector primario como en el transformador producir lo que requiere el consumidor y por tanto la industria para multiplicar la producción a base de innovación investigación y tecnología y asegurar calidad y trazabilidad como claves para acometer mercados nacionales e internacionales estas son las conclusiones las primeras conclusiones que se nos han trasladado de este curso que aún no ha finalizado y tiene que seguir desarrollándose sobre las que además trabajaremos a lo largo de estos meses de verano para tenerlas precisamente y presentarlas ante el grupo de expertos y seguir avanzando e incorporarlas a la agenda agroalimentaria más 50 si algo ha quedado claro también es que tenemos una generación muy preparada para acometer estos retos y una industria agroalimentaria muy comprometida para seguir avanzando en este momento muchas de las cuestiones que han salido por lógica por conocidas ya estamos adoptando medidas desde la Junta de Castilla y León a través de esa nueva forma de trabajar en plataformas de competitividad en las que precisamente se busca el equilibrio entre los tres agentes de la cadena de valor tenemos plataforma de competitividad productiva en el sector de vacuno de leche en el sector de ovino y caprino de leche y de carne en el sector del vino la firmamos hace apenas una semana con todo el sector y estamos en la agricultura ecológica también y estamos trabajando lo tenemos prácticamente cerrado para firmarla ya en el mes de septiembre para la remolacha azucarera en el que somos el 80% de la producción nacional y tenemos ya por lo tanto grandes retos el trabajar de cara al futuro no resta el que el trabajo diario se tenga que mantener y tenemos ya objetivos planteados que vamos a cumplir estamos hablando de trabajar ya en este horizonte en el que se aprobó el pacto de reindustrialización con todos los grupos políticos hace poco más de un mes y en el que nos planteamos que el sector industrial alcance el 20% del producto interior bruto nos hemos propuesto de cara a la agroindustria aumentar la aportación de la cifra de negocios del sector industrial regional hasta llegar al 33% hoy estamos en el 29% creo que es un objetivo alcanzable teniendo el camino bien dibujado como lo vamos teniendo el valor de las exportaciones agroalimentarias queremos que llegue a superar los 2.000 millones de euros en este momento estamos aproximadamente en 1.800 en el año 2016 y queremos lograr que las compras que la industria agroalimentaria realiza para su proceso productivo y proceden de la propia comunidad incrementen su porcentaje actual hasta al menos el 45% es decir que importemos cada vez menos materia prima porque vayamos adaptando nuestros cultivos a las necesidades de la industria y a las demandas del consumidor en este momento estamos en torno al 42% por lo tanto tenemos un sector agrario y agroalimentario lleno de potencialidades tenemos que ver los retos como verdaderas potencialidades estoy segura de que entre todos vamos a ser capaces de hacerlas realidad el futuro estáis aquí muchos de los que vais a formar parte de este futuro participando en el curso la escuela de verano pretende ser una herramienta como decíamos que contribuya precisamente a construir ese futuro a aportar las reflexiones que favorezcan una mayor fortaleza y un mejor posicionamiento de nuestro sector en el medio y largo plazo y sobre todo a prepararnos para afrontar ese futuro lleno de retos pero también lleno de oportunidades desde luego contamos ya con medidas con las medidas políticas que están encima de la mesa con las plataformas con un presupuesto importante y adecuadamente orientado con unas materias primas excelentes un tejido empresarial envidiable cada vez más moderno y más competitivo y lo más importante contamos con la pasión con el esfuerzo con la dedicación y con los valores que todos los que estáis aquí tenéis y le vais a aportar al futuro del sector muchísimas gracias por estar en este curso no acaba aquí es la puesta a punto el conocimiento de lo que debe hacer Castilla y León de lo que entre todos debemos conseguir para mejorar el futuro de nuestra comunidad autónoma muchísimas gracias y continuar con la magnífica exposición del profesor Llopis gracias gracias